El Fiscal General de la República cree que las críticas a la ley de extinción de dominio han surgido por intereses personales de algunos grupos. El funcionario dijo que aunque ya se les ha presentado una propuesta de reforma, su aplicación como tal no es viable. Sobre las declaraciones del jefe del Ministerio Público, nos habla acá en el estudio el periodista Alonso Castillo. Bienvenido. Buenas tardes, Alonso. Hola, buenas tardes, amigos. Pues las opiniones del Fiscal General de la República se dan luego de que en los últimos días especialistas y abogados han hecho críticas a la ley de extinción de dominio, sobre todo ya que señalan que se podría estar vulnerando el derecho al principio de inocencia. Desde el 2013 se aprobó la ley de extinción de dominio y se ha aplicado a varios delincuentes, aseguró el Fiscal General de la República. Y le parece extraño que las críticas hayan surgido hasta que se vieron afectados algunos sectores de poder. Es un tema mediático, digamos, de ataque a la ley, ¿verdad? Es raro que es hasta este momento en donde la Fiscalía está aplicando la ley en algunas esferas o algunas personas, es donde ha reaccionado. Esa ley está vigente desde el año 2013. Douglas Meléndez reprueba que muchos abogados han descalificado la ley, incluso algunos hablan de inconstitucionalidad. Un llamado a que planteen en la sala de lo constitucional cualquier demanda, digamos, si se prevé o se piensa que es inconstitucional algún artículo o la ley misma, que se presente a la sala de lo constitucional para que sea esta la que determine, ¿verdad? Pero no podemos entrar en ese debate. El funcionario acepta que la ley puede ser reformable, sin embargo, tal y como le fue planteada por la Asamblea Legislativa, es inviable. Esa reforma en concreto es inviable, porque lo que está diciendo esa reforma planteada y fue que, o era mejor dicho, que teníamos que pedirle permiso a los imputados para poder, digamos, iniciar un procedimiento de ley. Meléndez resaltó que hasta el momento dicha herramienta legal les ha permitido golpear duramente a las estructuras delincuenciales y reforzar a las instituciones que las combaten. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo. El tema de la reforma o la posible reforma que se le podrían hacer a la ley de extinción de dominio todavía está siendo analizado al interior del primer órgano de Estado. Con esta información regreso con ustedes, amigos. Pasen buenas tardes. Veremos qué ocurre. Gracias, Alonso.